¿Sí? ¿Mamá? ¿Qué hora es? Te quiero. Te quiero, hija. ¿Mamá? 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 ¿Papá? ¡Papá, soy Alicia otra vez! Necesito saber dónde estáis, por favor. Os llamo al móvil y no contestáis. En casa tampoco hay nadie. Papá, ¿qué ha pasado? Estás, joder, apestas alcohol. No sé. ¿Qué haces aquí? ¿Pasa algo? ¿Dónde está mamá? No lo sé. ¿Por qué no estás en la academia? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con ella? Esta tarde. ¿Por qué? Pues no sé. Me llamó hace un par de horas. Fue una llamada muy rara. ¿Qué, qué, qué te dijo? No sé, papá. No se le oía bien. Joder. La llamé de vuelta, pero ya no daba señal. ¿Pero cómo es posible que no sepas dónde está? Bueno, bueno. Tranquilízate, por favor. No me levantes la voz, ¿eh? ¿Cómo me voy a tranquilizar? Papá, nadie sabe nada de ella. ¿Me oyes? Y no coge el teléfono. Está aquí borracho. ¿Dónde has estado toda la noche? Por ahí, por ahí. Sí. Sí, sí, es aquí. Sí, soy su hija, Alicia Ocaña. ¿Quién es? ¿La policía? Sí, 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 sí. Lo he entendido, lo he entendido. Hija, ¿qué pasa? Mamá, mamá. No, no, no. ¿Qué? Ha tenido... ¿Qué? Ha tenido un accidente. Ha muerto. Vaya por Dios. ¿Sabes que al final han cerrado la fábrica de plásticos? Doscientas personas a la calle. Doscientas familias del barrio afectadas. En muchas casas era el único sueldo que entraba. ¿La oyes, no? ¿Sigue en el baño? ¿Pero a qué hora se levanta esta niña? A menos cuarto. Pues así no llega, Antonio. Hay que ir levantándose esas horas es imposible. Pobres. Más familias rotas, más depresión. Me veo todo el día recetando ansiolíticos. Mañana la saco y de la cama arrastras, te lo digo. Bueno, tiene despertador. No va a estar pendiente toda la vida de que la desperte su madre. Es que se comporta como una cría, Antonio. Se comporta como una cría, para lo que quiere. Porque para llegar tarde por las noches, para eso sí que es adulta, ¿eh? Si quieres que se responsabilice de sus cosas, no puedes estar encima permanentemente. Hay que dejar de agobiarlo. Bueno, mira, ya está aquí. ¿Qué? ¿Qué desayunas? Nada, ya me pillo alguna máquina en el instituto. Pero te vas a ir en ayunas otra vez. No puede ser. Ni que fuera grave, mamá. ¿Grave? ¿A ti no te parece nada grave? ¿Entonces tampoco te parece grave que este trimestre no hayas aprobado ni un examen? Mira, no empecemos que solo he suspendido tres, ¿eh? ¿Tres? ¿De tres? No, no, mamá. Tú sabes que yo soy una persona que siempre va de menos a más. Seguro que termino aprobando alguna. Olga, no estoy para bromas. Madre mía, qué pesadita te pones. ¿Por qué no te relajas un poquito? Si yo me pongo pesadita, tú te pones muy impertinente. Vaya por Dios. Otro desayuno pa' de armonía. Ha empezado ella, ¿eh? Venga. ¿Cómo llevas el examen de mañana? Pues bien. Pero vamos, que al de mates eso le da igual. Como te coja manía, no apruebas en todo el curso. Ya. Y eso es lo que te ha pasado a ti, ¿no? Mira. Para que no os enfadéis porque me voy sin desayunar. Mi tostada. Bueno. Tú te has dado cuenta, ¿no? Solo te ves a ti. Iba con prisa. Ya. Pero para darte un besito a ti, sí que tiene tiempo. Madre mía, ¿en qué cosas te fijas, Claudia? De verdad. Es la edad, somos invisibles. Oye, ¿me ha tocado suerte a mí? Ya, no. Lo que pasa es que yo soy la mala. Yo soy la que la controla y la que le exige, ¿eh? Y esa es su forma de castigarme. ¿Tú te crees que no lo hace apuesta? Es muy lista y muy manipuladora, Antonio. ¿Y yo? ¿Me dejo manipular? Pues tú sabrás. Pero yo ya estoy hasta de tirar sola del carro y encima llevarme todos los palos. ¿Dónde vas? Me voy a vestir, que yo también tengo mucha prisa. Ya. Ni beso. Venga, dame un beso. Venga, dame un beso. ¿Nos vamos a la parra? ¿Te acompaño a tomar un café? Tú siempre te sales con la tuya, guapo. No me tienes la tostora que me la termino luego. Vamos. Es que aún no me explico cómo se te ocurrió una cosa así. Yo qué sé. A ver, el cliente me pide un bombón. Pues yo le he puesto un bombón en un platito. De chocolate extra fino, además. Ya. ¿Y no has podido pensar que era un tipo de café en plena hora como estamos, de los cortados, los carajillos, los manchados? ¿No te ha dado a ti en la nariz que un bombón podía ir por ahí? Y no... Pues no. Pero María, no te preocupes, que ahora ya lo sé. Un bombón es un café con leche condensada. Muy bien. ¿Y un Belmonte? Un Belmonte es un bombón con un chorrito de coñac. Muy bien. Pues venga, a ver si no se te olvida. Hola, buenos días. Buenos días, pareja. Buenos días. Sí. ¿Y tu té? Sí, ponme un mielito, ¿vale? Sí, lo pongo. Esto es otra cosa que tienes que ir controlando, saber lo que toma cada cliente. Ya, pero es que hay tantos clientes. Claro, chocho, es que si hubiera pocos no estarías tú contratado. Anda, tira a la cocina a ver cómo van las tostadas. Antes siempre desayunábamos en los bares, ¿eh? Hijo, lo dices como si fuéramos un par de vejestorios. Tú solo y tu té. Muy bien. Te pongo el mielito. Gracias, cariño. Ay. ¿Qué tal, Alicia? Hola, inspectora. Mira, te presento a Antonio, mi marido. Alicia Ocaña, la nueva inspectora. Se incorpora hoy con nosotros. Claudio no para de hablar bien de ti. Debes te impresionar en la academia. Está deseando empezar a trabajar contigo. Para mí es un honor poder estar en la misma comisaría. La verdad es que con las calificaciones que tuvo podía haber elegido cualquier otro destino. Yo te agradezco mucho que hayas elegido empezar conmigo en esta comisaría. Pues hay que tener mucha personalidad para empezar con Kabul como primer destino. Antonio, ¿Cabul? Kabul, sí, bueno, Kabul. Se llamaba así antes al barrio. Es que digamos que era una zona un poco conflictiva. Bueno, en los barrios movidos es donde se aprende realmente a ser policía. No te quepa duda. Bueno, yo os dejo que tengo unos pacientes muy moviditos también. Adiós, compañero. Adiós, compañero. ¡Vote! Mucha suerte en tu primer día. Gracias. Chao. Qué majo, ¿eh? Pues sí, por eso me casé con él. Pero también tiene lo suyo, no te creas. ¿Y tú qué? ¿Cómo te suena eso de inspectora Ocaña? Bien, la verdad es que todavía no me lo puedo creer. Hay veces que aún pienso que estoy en la academia. Pues no, ¿eh? Eres inspectora de pleno derecho y te tengo que decir que en los diez años que llevo colaborando con la academia de policía no había visto a nadie emplearse tan a fondo. Bueno. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, inspectora Miralles. Significa mucho para mí escuchar eso y de verdad que estoy deseando aprender a su lado. Pues vas a empezar ahora mismo. Lo primero, no me llames de usted. Venga, vamos. Hasta luego. Hasta luego, chica. Buen día. He dicho que me lo des. He dicho que me lo des. He dicho que me lo des. No, no te lo voy a dar. Por favor, compórtate. No vayamos a montar un espectáculo aquí en la plaza. Mamá, ¿me puedes dar el dinero, por favor? ¿Sabes que lo necesito? No, hijo, no. No te lo voy a dar. Porque sé para lo que lo quieres y ese no es el camino. Lo que tienes que hacer es hacerme caso y acompañarme a visitar esa clínica. Que mira, que me des la vista, que me des el punto bolso. Por favor, pregunta. ¿Algún problema, doña Remedios? No, estaba aquí charlando con mi hijo. Tú eres Frank, ¿no? Sí, es el menor de todos. Y el más rebelde, por lo que veo. Bueno, es que tiene mucho carácter. Y muchas ganas de quedarse con lo ajeno. Hay pocas cosas más feas que robar a tu propia madre. Me duele, Frank. Inspectora, él en realidad no quería robarme. No le justifique. Es que lo está pasando muy mal, pobre. Y todo por culpa del chamorro ese que sigue por ahí suelto. Lo sé, lo que hace con los chicos del barrio es terrible. Por culpa de él mi Frank se echó a perder. Lo sé, lo sé. Mis otros hijos han logrado salir adelante. Cada cual tiene su vida, pero... Pero mi Frank... Venga. Pequeño. Venga, 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 venga. Anímese, ¿eh? No se preocupe. El culpable pagará por lo que ha hecho. Pero ahora usted tiene que mirar por el futuro. Tiene que mirar por la recuperación de Frank. No me dijo que iba a entrar en una clínica. Sí, está lista de espera porque... Parece ser que es tan... deportado. ¿Y qué centro es? El Paular. Ah, es muy bueno. Bueno. No se preocupe que seguro que se arregla todo y enseguida podrá entrar en la clínica. Muchas gracias. Por favor, no se olviden de atrapar a ese miserable chamorro, ¿eh? No se preocupe, lo haremos. Dios la oiga. Es usted un ángel. Solo soy una policía. Venga. Tranquila. ¿Eh? Gracias. Se la veía muy afectada. Es normal. Su hijo es yonki por cumpa y chamorro. ¿La conoces bien? Pues no mucho más que a cualquier otro vecino. Lo que pasa es que ya te acostumbrarás. En este barrio cualquier caso se convierte en algo personal. Hay que darles confianza. Ojalá yo algún día pueda resolver conflictos con tu aplomo. Lo harás. No lo dudes. Vamos. Vamos. Buenos días, inspectora. Buenos días, Espe. Llegó hace rato la testigo del caso del robo al supermercado. Está esperándola. Tiene también en su despacho las diligencias del atraco a la farmacia y el informe del carterista de la calle Benavides. Muy bien. Y han llamado los padres del chico ese que se peleó en el instituto. Ah. Que es increíble, ¿eh? Que niños de 14 años se pelean como animales, ¿verdad? Ya echaba yo de menos una mañana tranquilita. Inspectora. ¿Sí? Le dejé en su despacho las diligencias del asunto de los muebles robados. Muy bien, Jorge. Gracias. Eh, espera un momento. Ahora quiero que te concentres en otra cosa. Acabo de estar con la madre de un chaval que es yonqui por culpa de Chamorro. Está destrozada. Y la verdad es que, más que la rehabilitación de su hijo, lo que quiere a toda costa es que atrapemos a ese malnacido. Muchas veces hemos estado a punto de ello. Pero no basta con estar a punto. Hacemos lo que podemos, inspectora. Hay que hacer más, Jorge. Cuando te llamé para que vinieras a esta comisaría intuí que tenías todos los elementos para ser un gran policía. Gracias. Demuéstrame que no me equivoqué. Sale ahí fuera y empleate a fondo. Peina otra vez la zona del polígono. Podría estar por allí. Lo haré. Es uno de nuestros agentes más jóvenes. Tiene voluntad, pero... ¿Pero qué? Pero está un poquito verde. No me gustaría que dentro de unos meses tuvieras esa sensación. No la tendré. ¿Pero qué tal si comenzamos a averiguarlo? Venga, un poco de atención, por favor. A ver, se llama Alicia Ocaña y se incorpora hoy como inspectora. Es un honor para esta comisaría tenerla aquí porque ha sido la primera de su promoción. Otra empollona que no va a durar ni un mes. ¿Decías algo, Batista? Pues nada, que llevamos ya un rato perdido y tenemos muchas cosas que hacer. Vaya por Dios. Pues mira por dónde vas a perder un poquito más conmigo. Espérame en mi despacho. Te has pasado de flamenco, ¿eh? Bueno, lo dicho. A ver cómo le dais la bienvenida a nuestra nueva compañera. Venga a trabajar. Bienvenida. Esto parece más una pasarela que una comisaría. Adiós, Elías. ¿Cómo estás? Bien. Un poco cortada por lo de la primera de su promoción. Se van a pensar que soy una estirada. No me refería a eso. Quería decir que si te ves preparada para el servicio. Sí, claro. Estoy deseando empezar. Y ojalá pueda estar a la altura de la confianza que has depositado en mí, Claudia. Alicia, escucha una cosa. Has tenido una pérdida muy grande hace muy poco tiempo. Si lo crees necesario te dejo en oficinas por el momento. Te lo agradezco. Hace pocos días que ocurrió lo de mi madre. Pero estoy bien. Y quiero empezar cuanto antes a sentirme policía. ¿Entonces te ves preparada para salir a trabajar a la calle? Completamente. Y si no me viera preparada te lo diría. Descuida. Muy bien. Porque ahí fuera hay que estar al cien por cien. Y una cosa. No dudes en pedirme ayuda si lo necesitas. Por supuesto. Lo que sea. Venga. Perdón. Date quieto, anda. No toques nada. Te presento. El oficial Roberto Batista. Robert, para los amigos. Es uno de nuestros mejores agentes. Sobre todo en la calle. En los interiores ya se maneja peor. Malos modales. Demasiado individualismo. Mejor solo que mala compañía de inspectora. Que no lo digo yo. Lo dice el refranero. También dice el refranero que en boca cerrada no entran moscas. ¿Eh? ¿Eh? Robert cambia con demasiada frecuencia de compañero de patrulla. ¿Es que me pone de compañera cada 13 botas? Pues eso se acaba. A partir de mañana patrullarás con Alicia. Inspectora con la máxima calificación. No tendrás queja. ¿Eh? Os complementáis bien. Alicia aprenderá a trabajar en la calle. Y tú aprenderás a trabajar en equipo. Vamos a ver, inspector. A ver cómo se lo explico. ¿Qué tal si no me lo explicas? ¿Qué tal si acatas mis órdenes sin rechistar y yo me olvido de todas las quejas que tengo sobre ti que no son pocas? ¿Eh? ¿Tú qué opinas, Alicia? Pues que tengo tantas ganas de salir a la calle y empezar a trabajar que no me importa hacerlo con quien sea. ¿Eso es todo? ¿Me puedo retirar? Sí. ¿Pero no rompas nada al salir? Tiene muy malos modales pero es de lo mejorcito que tenemos por hoy. Mira, Jess. Reunión de jefes en 10 minutos. De acuerdo. Te presento, Alicia Ocaña, la nueva inspectora. Encantada. El comisario Bremont. Alicia, puedes retirarte. Simplemente me gustaría que hoy te familiarizaras con la comisaría y el barrio. Muy bien. Es la hija de Marcelino Ocaña, el abogado. Sí, señor. ¿La ves preparada? Bueno, la veo muy entera, no sé, tiene muchas ganas. Pues no la entiendo. Con la dinero que tiene su padre, vaya ganas de meterse en esto. Por extraño que te parezca, hay gente que se hace policía por vocación. Te veo en 10 minutos. ¿Qué pasa, Salva? ¿Qué haces tan concentrado, tío? Nada. Es un fichero de prostitutas. Entonces, ¿para qué preguntas? ¿Qué pasa? ¿Tienes alguna amiga ahí o qué? ¿Tú? ¿Tú tienes alguna amiga ahí? Vale, tranquilo que es una broma, eh. Estoy harto de tus bromas. Si tienes que decir algo, háblalo a la cara, háblalo. Mira, salva, tengamos la mañana en paz, eh. Si la inspectora, mira, ya está echado la charla, no es culpa mía. A mí no me ha echado ninguna charla. ¿Ah, no? ¿Por qué te ha llevado a su despacho? Javier, ¿qué está pasando aquí? Este. Él echa la charlita y la paga con sus compañeros. Pues eso pasa. ¿Tú, compañero mío? Venga, anda, no me hagas reír. Sí, Batista, tú, compañero. Todos somos compañeros. Al menos deberíais guardar las formas, que no soy un niño, se detecta. Aplícate a cuento. Mira, que te aproveche la foto de tus amigas. ¡Que te aproveche a ti, compañero! ¿Qué te pasa con él? Coño, es una mosca cojonera, que está todo el día... ¿Qué hago? ¿Qué digo? Que no se fía de mí, macho. Salva, salva, salva. Pero es que no has aprendido nada de estar amigado. Sí. Lo he aprendido todo y lo sabes. A ver, una de las cosas que te enseñé es a mantener la calma, ¿no? Pues aplícate el cuento. Perdona. Martínez. Claro, comisario. Enseguida voy para allá. Hablando de moscas cojoneras. El comisario que quiere que vaya a hablarle. Será para hablarte de a la jubilación, supongo. Lo mismo te montan a una fiesta, compi. No sabes las ganas que tengo de hablarme de aquí. Aunque te confieso que te voy a echar de menos. Iré a ti. Salva, me tienes que acompañar al polígono del charco. Tenemos nueva información sobre el chamorro. Venga, vamos. Ya estoy saliendo a por ese desgraciado. A mis tiempos ya estaría yo montado en el coche. Alicia se llama la nueva, ¿no? Sí. Alicia Ocaña. Alicia Ocaña. Yo tuve una novia en el cole que se llamaba Alicia. Era una leona. Y muy inteligente, por cierto. Esta tía también tenía que ser lista para esa inspectora su edad. Sí. Mucha academia y mucha historia, pero luego a la hora de la verdad se caga. Me ha puesto contigo cien pavos que no aguanta ni un mes en cabrón. Anda, ¿por qué no te callas un poco? ¿Que me calle? ¿Por qué? ¿Te aburro? Joder, cuando patrullaba con Martínez hablábamos, así nos distraíamos. Es que preferiría un poco de silencio para concentrarme. ¿Concentrarte? ¿Qué vas a hacer, Teichi? El chamorro ese no ha aparecido hoy, te lo digo yo. El soplo que te han dado es una mierda. Una vez a la semana viene a este polígono a reunirse con uno de sus matones, para pagarle en mano. ¿Y qué vas, héroe? Eso espero. Pues yo espero que espaviles, Jorge, porque si no poco futuro te ve la policía. A ver, ¿por qué dices eso? Porque llevas más de un año patrullando en Kabul y te veo igual de pardillo que el primer día. No te lo tomes a mal, pero yo creo que esto no es lo tuyo. Es chamorro. Vamos a correr. Espera. El otro matón tiene que venir. ¿Qué eres? ¿Un gallina, coño? Tú corre al otro lado. ¡Alto! ¿Alto, coño, coño? ¿Qué coño has hecho? ¿Por qué le has dejado escapar, coño? ¿Está bien? ¿Estás seguro de eso? No me puedo creer que Torralba vaya a conseguir ese puesto. Ya, ya sé que el nombramiento no se ha producido, pero por lo que me dices... ¿Y qué pasa conmigo? A ver si te crees que mi sueño es retirarme en esta comisaría. Pues por eso te lo digo. En fin, gracias por la información. Vale, hasta luego, adiós. Adelante. Con permiso, comisario. Pasa, Martínez. ¿Quién ha dicho que se siente? La ciática, comisario. Mi ciática me lo estaba pidiendo a gritos. Oye cómo me cruje en todos los huesos. No sabe las ganas que tengo de jubilarme. Me gustaría hablar de su amigo Salva. Un excelente compañero, un gran muchacho. Con un carácter un poco fuerte, eso sí. Pero llegará lejos en el cuerpo. ¿Qué pasa con él? Pasa que se ha convertido en el rey de la noche. Por lo que sé, el otro día se corrió una buena juerga en un local de dudosa reputación. Bueno, 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 bueno. La gente habla mucho. Hay muchas envidias. Ese comentario me huele a eso. De todas maneras, ¿por qué no habla directamente con él? Me gusta ir paso a paso. He preferido abordarle primero a usted. Su veterano compañero. Su mentor. El espejo al que se mira. Yo simplemente trato de instruirle. Por edad podría ser mi hijo. Y reconozco que tenemos una relación muy estrecha. De todas maneras, no me parece tan grave si el chico alguna vez se va a... Es una conducta indigna de un policía. Salva está soltero, sin hijos, sin nadie que le espere en casa. Otra cosa muy diferente sería si estuviera casado y le pusiera los cuernos a su mujer con alguna compañera. Comisario, le aseguro que Salva no hace daño a nadie. Hace daño a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros no estamos solo para servir y proteger. También tenemos que dar ejemplo al ciudadano. ¿Entendido? Descuide, comisario. No volverá a ocurrir. Hablaré con él. Eso es lo que tiene que hacer. Hablar con él. Y guiarle por el buen camino. ¿Entendido? Sí. Disculpe, comisario. Pásala, Laura. Necesito que me firme el pedido de las nuevas taquillas. Pero eso no lo había firmado ya. Sí, pero han cambiado el presupuesto y necesitan que lo firme otra vez. Cuánta burocracia, de verdad. Es increíble que un comisario tenga que perder el tiempo en estas cosas. ¿Dónde ha dejado la dichosa pluma? De verdad, de verdad. Aquí. Perdone. Gracias. Gracias. Ahí tiene algo. Muy bien, muy bien. Gracias. De qué. Vamos a ver. Esta es tu parte. Estos 20 pavos y estos 5. Ya está. Y otro 10. No, no, no. No, no. Che, quieto parado. A ver qué tienes en la mano. Tranquilo, Fiti, ven mi hermano. ¿Qué? ¿Que esta madre es tu hermano o qué? Que me enseñes eso, te he dicho. Mira. No es nada, Robert. Que hemos hecho un trabajillo. Nos han dado una propina. La estamos repartiendo. ¿Y qué trabajillo es ese, Jairo? Nada malo. ¿Y si no es nada malo, por qué tiene tanto miedo tu colega? Pues porque vienes aquí avasallando, además. El Fiti se pone así siempre nervioso. ¿Que sí, Fiti? Pues claro que sí, hombre. Joder. Hemos ayudado a una señora con las bombonas. ¿Con las bombonas? Estaba la pobre señora en la puerta. El butalero se las ha dejado ahí. Se las hemos subido. Nos ha dado una propina. ¿Qué pasa? Tú date una vuelta, que quiero hablar con mi hermano. Jairo, tío, ¿tú te crees que yo soy tonto? No. Tú eres premio Nobel. Por eso vas así vestido. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. No quiero que peguen ningún palo en el barrio, por favor. No he pegado ningún palo en el barrio. Pero ni en este ni en otro, tío. Qué pesado. Suéltame. Te juro por mis muertos que no he trabado nada. A ver si deja tratarme como un delincuente. Que hemos mamado de la misma teta, brother. Que desde que te ande su uniforme, te has sucesionado. La vacunación no es infalible. Más vale prevenir que curar. ¿Y dice usted que pregunte en el mostrador de la entrada? Sí. Che lo lidera el día exacto. Ay, con lo poco que me gustan a mí las agujas. Pinchacito de nada. Con lo valiente que es, que ha sacado usted de una casa delante usted sola. Se va a preocupar ahora por una inyección. Y en eso que ha dicho tiene razón. Y lo que he sufrido yo para sacar adelante a mis cuatro hijos yo sola. Lástima que el pequeño... Bueno, venga. No la quiero ver triste. Es que si no llegase por el malnacido ese, mi niño estaría bien. A lo mejor... A lo mejor habría sido enfermero y... Y trabajaba aquí. Le hubiera gustado. Siempre se está a tiempo. Nunca es tarde. Es joven. ¿Cuántos años tiene? 23. ¿Lo ve? Una vida por delante. Gracias, doctor. Pero usted y yo sabemos que eso es imposible. Mire. Mi padre era pobre. No tenía estudios. Vivíamos en un pueblo alejado de la mano de Dios. Se esforzó hasta la extenuación para que yo pudiera estudiar medicina. Echó más horas que un reloj en el campo. Y siempre dijo una cosa. En esta vida, nada es imposible. Muchas gracias, doctor. Gracias por todo, de verdad. Su mujer y usted son muy buenos. Y este barrio tiene mucha suerte con tenerlos aquí, de verdad. Muy bien, Remedios. Hasta otra ocasión, que espero que sea tarde. No porque no quiera verla por aquí, sino porque significará que está usted más sana que una manzana. Gracias. Adiós. Adiós, doctor. Adiós. Un momento. Papá, soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿No tenías que estar en el instituto? Es que ha faltado el profesor y no tengo clase hasta dentro de dos horas. ¿Seguro? Que sí, no te pongas pesado en plan mamá. Que he venido para pedirte una cosa. Ya. Pues tiene que ser muy importante. Si has venido hasta aquí, pudiendo llamarme por teléfono. Es que me quiero quedar a dormir en casa de Clara. ¿Y eso? Pues porque tenemos que hacer un trabajo y tú sabes que allí podemos estudiar súper bien y seguro que nos sale genial. Ya. ¿Tú no quieres que saque buenas notas? Hombre, me conformaría con que aprobaras. ¡Oh, venga, porfa, papi! Déjame que me vaya a dormir a casa de Clara. ¿Tú sabes que esto se llama chantaje? No, se llama hija que adora a su padre. Ya, 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 ya. Nada, nada, vale. Ya hablaré con tu madre. Vale, yo ya me voy. ¿Ya? Sí, ¿no has visto la fila de pacientes que tienes ahí? Yo por nada del mundo querría distraer a mi papi en su trabajo. ¡Cabos! 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 ¿De dónde vienes? Tenía que hacer cosas. Tómate una copa conmigo. Por lo que veo, tú ya llevas unas cuantas, ¿no? Vamos a hablar. ¿Hablar de qué? Delante de Alicia no me importa hacer como que somos un matrimonio feliz, pero aquí no tenemos por qué hacer el paripé. ¿No me vas a decir de dónde vienes? No te tengo que dar ninguna explicación, Marcelino. Yo no necesito explicaciones. Sé perfectamente lo que pasa. Tienes un amante, ¿verdad? No sé de qué estás... ¡Dime la verdad! ¿Tienes un amante? ¿Es eso? Me estás haciendo daño. ¡Suéltame! ¡Y estás haciendo el ridículo! Perdóname. Perdóname, perdóname. Lo siento. Lamentablemente, tú ya no sientes lo mismo. No bebas más. Anda, ¿no bebas más? Eso es lo único que me alivia. Si al menos me dijese la verdad, Carmen, lo peor de esta situación es la maldita incertidumbre. Las dudas, las sospechas. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora? Sí. ¿En tu estado? Sí. Tienes la verdad, te lo suplico. Después de tantos años de matrimonio, lo mínimo que merezco es un poco de sinceridad. No, no. Dímelo. Ayúdalo, ¿no, pre? Sí. Creo que lo mejor para los dos sería que nos divorciáramos. Vete. ¿Cómo? Sal de esta casa. No te entiendo. Esta es mi casa, Carmen. Márchate, no vuelvas nunca. No quiero volver a verte en mi vida. ¡Eso parece! ¿Cómo estás, papá? Pinchas un poco a ver si te aceptas. ¿Has cenado ya? ¿Te preparo algo? ¿Pero qué hora es? Las nueve. No me digas que no has salido de casa en todo el día. Pues la verdad es que no. Tampoco tengo dónde ir. Por lo menos te podrías vestir. Con lo guapo que estás tú con traje y corbata. Total, para estar solo todo el día... Será porque quieres. Como si no tuvieras amigos. Pero si no paran de llamarte, papá. Ay, no me apetece hablar con nadie, Alicia. Deberías salir y quedar a comer con alguien. Airearte un poco. A lo mejor mañana salgo un rato. Aunque sea comprar el periódico. Eso estaría muy bien. Y también podrías pensar en acercarte por el bufete. ¿Para qué voy a ir? Si me doy pie con bola, hija. No voy a ir a trabajar para tener la cabeza en otro lugar. Además, no quiero que me vean así. Ya, papá. Pero es que yo tampoco quiero verte así. Tienes que hacer un esfuerzo. Es muy fácil decir eso. ¿Cómo que fácil? Esto no es fácil para ninguno de los dos. A ver si te crees que yo no me acuerdo de mamá. ¿Crees que solo tú estás sufriendo por su muerte? No quería decir eso, cariño. Papá, todas las noches tengo pesadillas. Todas. Y cuando me despierto sigo pensando en ella. Y se fue así, sin avisar, sin que yo pudiera decirle lo mucho que la quería. Ya lo sé, ya lo sé, hija. Pero ella no querría vernos así, papá. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo. No puedes seguir aquí encerrado reconcomiéndote, papá. La vida sigue. La vida sigue de una manera para ti y de otra para mí, Alicia. Sé que estás sufriendo, pero cada uno gestiona el dolor como puede. Pero, papá, no entiendes que... Sí lo entiendo. Tú te has esforzado y has salido adelante. ¿Qué? No, papá. No he salido adelante. Yo sigo pensando en ella todos los días. La herida por su muerte sigue abierta. Bueno, pues irá cicatrizando porque estás trabajando. Y eso en el fondo te hace sentirte bien. Y me alegra verte así. Pero yo no estoy listo. Alicia, no insistas más, por favor. Por favor. Buenas noches. ¿Te vas a acostar ya? ¿No quieres mirar nada? No. No tengo... No tengo madre. Pues muy bien, mi primer día. Gracias por preguntar. Hola, buenas noches. Hola. ¿Alicia? ¿Sergio? Sergio Mayoral. ¿Cómo estás? Perdón, que preguntabas tonta. Siento mucho lo de tu madre. ¿Pero qué haces aquí? Vengo buscando a tu padre. Ahora trabajo para él. ¿Trabajas en el bufete? Qué casualidad. Pues acaba de ir a acostarse, pero si quieres le aviso de que estás aquí. No, no, no le molestes. Solo si le puedes dar esto, es de parte de González. Son para firmar nada más. ¿Seguro? ¿Seguro que no quieres que le diga que has venido? No. Si la verdad ni siquiera nos conocemos. A mí la entrevista me la hizo González y ya me dijo que tu padre no va por allí desde el accidente. Sí, lo ha puesto todo en manos de González. De momento, apenas sale de casa. Bueno, pues supongo que debería irme. Te invitaría a tomar algo, pero con mi padre así no. Claro, claro. No te preocupes. Oye, me alegro mucho de verte. Cuánto tiempo, ¿eh? Sí. Desde la facultad. Siempre supe que acabarías de abogado, trabajando en un gran bufete. Y yo siempre supe que acabarías dejando derecho. Me ha dicho González que eres policía. Sí. Hoy he empezado como inspectora. Bueno, señorita inspectora, ¿eh? Enhorabuena. Me alegro mucho por ti, de verdad. Gracias. Bueno, no te robo más tiempo. Le daré esto. Vale. No te robo más tiempo. ¿Terminaste el turno, Jorge? Sí. Nosotros salimos ahora ahí enfrente, por si te apetece venir. No, no, gracias, Espe. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? He tenido días mejores, la verdad. ¿Quieres hablar? Esta tarde he hecho una cagada de las gordas. Bueno, pues vente al bar de María y lo hablamos con calma, ¿no? Que te vendrá bien desaguarte. No, déjalo. Me voy a casa. A mi madre le gusta ver su serie favorita conmigo. Mejor mañana. Espe, ¿nos dejas un momento, por favor? Inspectora, no sé qué me ha pasado. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos detrás de Chamorro? Claro que lo sé, inspectora. Año y medio, Jorge. Año y medio. A ver cómo le explico yo esto al comisario. Bueno, dígale la verdad, que fue todo culpa mía. Salva hizo todo lo que tenía que hacer. Los fallos de un novato son culpa de su superior por darle un trabajo para el que no está preparado. Lo siento, me bloqueé. Vi cómo venía a toda velocidad con la moto y fui incapaz de reaccionar... En una situación así hay que actuar con decisión, con coraje. Sí. Da gracias que no se reflejará en las diligencias, porque si no, Bremont te mandaba a Kabul, pero era el de verdad. Le juro que no volverá a ocurrir. Por supuesto que no. A partir de mañana te saco de la calle y te dejo en oficinas. No, 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 inspectora. Yo no soy un cobarde, por favor. Yo no he dicho eso. Dice que no tengo decisión y coraje. Eso en mi pueblo es llamarte cobarde. Muy bien, tómatelo como quieras, pero yo no voy a permitir que un fallo como este se vuelva a repetir. Buenas noches. Buenas noches. Mira, Jess, ¿tienes algo que decirme? No. ¿Y lo del polígono con Chamorro? Oh. ¿Se escapó? ¿Lo leerás en el informe? Laudia, es de admirar que siempre estés defendiendo a tus hombres, pero todo tiene un límite. Cuando la presión es insostenible hay que actuar con contundencia, sin sentimentalismos. No sé qué estás queriendo decir. Que no nos podemos permitir más errores, inspectora. Lo sé. Y yo soy la primera interesada en atrapar a Chamorro y resolver todos los casos que tenemos pendientes en la comisaría. ¿Y sabes por qué? Porque a mí lo único que me mueve es servir y proteger a mis vecinos. Por ellos voy a encarcelar a Chamorro. Celebro ver que tenemos intereses comunes. Buenas noches, inspectora. Buenas noches. ¿Ya están deprisa, chavalote? Me alargo que bastante he tenido ya en el polígono esta tarde, ¿eh? Qué joder. Ya me he enterado. Eso te pasa por ponerme los cuernos... No me digas eso. No me digas eso porque ha sido Miralles que me ha mandado con el novato ese. Me acojonó. Estaba que temblando como un flan. Está claro que no tiene madera de policía. Ya ves. Bueno, yo me largo que he quedado con una amiguita que me va a tener toda la noche danzando. Guapísima. 22 añitos. Rumana. Recién llegada a España, que es cuando mejor están. Porque están como perdidas. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y ahí entro yo, como guía. Me piro. Qué joder. Buenas noches. Hola, Alicia. Buenas noches. ¿No te habías ido a la casa? Sí. Fíjate. La primera de su promoción y ya la tienen aquí haciendo horas extra. Alicia, no te lo he dicho antes, pero si necesitas cualquier cosa, silba. Sé arreglármela sola, gente. Gracias. ¿De qué? Hasta luego, Salva. Martínez, ¿puedo hablar con usted en un momento? Sí, claro, pero tú te ames, ¿no? Bueno, aunque me parece que ya sé lo que me vas a preguntar. Me vas a preguntar por tu nuevo compañero, por Robert, ¿a que sí? Pues yo encantado, pero te diré que no hablo mal de ningún policía. Aunque reconozco que Robert tiene lo suyo. Menudo carácter. A lo mejor me quieres preguntar por algún confidente del barrio. Adelante, dispara. Te puedo decir cuáles son los mejores. No tiene que ver ni con Batista ni con los confidentes. Tiene que ver con mi madre. No sé si lo sabes, pero hace un par de semanas murí en un accidente de tráfico. Ay, ya por Dios. Lo siento mucho. ¿No lo sabías? No, porque tenía que saberlo. Porque en el atestado apareces como testigo. Bien. El coche que se salió de la carretera hace justo dos semanas. Se llamaba Carmen Nieto, chocó contra un árbol de noche. Sí, 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 claro que me acuerdo. Lo que no sabía es que era tu madre. La encontré de casualidad mientras patrullaba. Desgraciadamente no pude hacer nada. Cuando llegué ella estaba muerta. ¿Puedes contarme lo que viste? Está todo en el atestado. Tu madre estaba al volante sola. Cuando llegué ella había fallecido. ¿Y algún detalle que te llamase la atención? ¿En qué sentido? Si quieres mi opinión, yo creo que se quedó adormida y se salió de la carretera. Gracias, Martínez. No hay de qué. Te acompaño en el sentimiento. Muy amable. Ah, si me olvidaba una cosa. Sí. Darte oficialmente la bienvenida a Kabul. No hay de qué.